Alumbra ya Kamala Kalasa, Puna, Puna Kamala Kalasa, Puna, Mere Takeru Sundhariye Sampuchha Pannikama Gamanu Nikirye Kamala Kalasa, Puna, Puna, Puna Mere Takeru Sundhariye Sambuchha Pannikaan Bangama Gamanandini Napissui yi Lifttur, Ee Kamala , Kamala, Kamala, Kamala... Kamala, Kamala, Kamala... Kamala Kalasa, Puna, Puna, Puna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!